Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los Señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y ser formado, vamos adóralo, por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y ser formado, por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Oh, te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, vamos adóralo Sin ti, vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fíritu Santo Fíritu Santo Espíritu Santo Since ti, tú sin ti Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El whomever Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti No hay quien me ame Como tú, como tú, tú No hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero confesarte Oh sí, Señor Hoy quiero decirte Mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, como tú De la Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo, arriba y ama Santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo de Dios Esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Señor Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Vamos, díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Tú sabes lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor La iglesia Dale la gloria al Padre Dale la gloria Dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión ¡Dale palmas al eterno! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias Espíritu Santo! ¡Oh, tu pueblo te alaba, Rey! ¡Tu pueblo te glorifica! ¡Dale palmas, dale palmas! ¡No te cansas de alabarle! ¡Y hay poder de Dios, iglesia! ¡Dale toda la gloria y la honra al que vive! ¡Oh, Santo! ¡Aleluya! ¡Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido a esta noche, Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión ¡Dale la gloria al que vive! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Declaramos victoria, Señor! ¡Aleluya! ¡Declaramos victoria esta noche! ¡Declaramos tu bendición, Señor! ¡Oh, poderoso tú eres, amado Dios! ¡Aleluya! ¡Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche! ¡Oh, sigue adorando la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema! ¡Dios te va a dar salida para ese problema! ¡Aleluya! ¡Cuándo salaban su gloria! ¡Dios te va a levantar! Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos Me sostendrá Él me levantará Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos En sus manos Me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, díselo Iglesia Adora a Dios Esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo De Dios En tus manos Me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria Iglesia Hay victoria Hay victoria Hay poder En su nombre Yo puedo sentir La gloria de Dios En este lugar Hay gloria De Dios Iglesia Hay presencia De Dios Esta noche Alábale con todo Tu corazón Al Rey De Reyes Oh, te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte A ofrecerte Mi ofrenda Mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso En el nombre reduce de Jesús De Jesús Adorado Esa alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de Dios, el Creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey, el Señor es mi luz, mi Rey El Creador de Dios, mi Rey, el Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de Dios, el Creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma El nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre Oh, a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh, alaba a la iglesia, los agradecidos Dele la gloria al que vive Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cristo mi Señor Aleluia 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 Vamos, díselo Vamos, díselo Aleluia Oh, sí mi Dios Gloria Gloria Aleluia Gloria Aleluia al Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Santo, solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo, sí mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo. Oh, sí mi Dios, santo mi Señor. Vamos, dice la iglesia, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo. Santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios. Cristo, te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, alámaré. Y solo tú eres santo, y santo mi Señor. Señor, una vez más, una vez más, díselo, tú eres santo. Tú eres santo, oh, sí Señor, y solo tú eres santo. Y solo tú eres santo, sí mi Dios, solo tú eres santo. Santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta lo que dar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios, catalón. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba, simplemente alaba Dios está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa alaba, tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios, adóralo 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 Dale la gloria al que vive y desiesta noche Declaramos victoria cuando declare victoria Aleluya, no daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Que a Él, sin mi Dios, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él, sin mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más A nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Que a Él, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos díselo. Y saca todo lo malo de mí. 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 Adorado, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Sal a nuestros corazones, Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Padre. Suena a mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, y sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Vamos, díselo. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Tú eres el motivo, Señor. Señor, de nuestra adoración. Bendición, bendición para el pueblo, bendición para el pueblo, aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí. Denle la bienvenida al Espíritu Santo, aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay de siempre ilusión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay de siempre ilusión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay de siempre ilusión. Una vez más, díselo. Una vez más, díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay de siempre ilusión. Oh, dale palmas al eterno, aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, tu pueblo te alaba, Rey. Tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma. No te cansas de alabarle, hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Señor. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay de siempre ilusión. Oh, dale la gloria al que vive, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Declaramos victoria, Señor, aleluya. Declaramos victoria esta noche. Declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso, tu eres, amado Dios. Aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios. Aleluya. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema. Aleluya. Cuando salaban su gloria. Amén. Amén. Y me levantará. Amén. Así dice el Señor, Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor. Él me levantará, díselo, Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá, Él me levantará. Vamos adóralo, díselo, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceroso Dios, me fortalecerá. Me fortalecerá, sí Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá, fortalecenos Señor. Me fortalecerá, sí Señor. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me fortalecerá, en su manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá Así dice el Señor, gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Jesús, adorador Jesús, adorador Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios Aleluya, te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey Aleluya El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que extiende sus brazos 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 Gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo Mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo Tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo Adóralo, solo tú eres santo Oh sí, mi Dios, santo mi Señor Vamos, dice la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria al Señor Aleluya Y aleluya Y esta es su gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Solo tú eres santo Santo, santo mi Señor Solo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Te adoramos, Cristo Cristo te adoramos, mi Dios Cristo te adoramos, mi Dios Cristo te adoramos Cristo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres, díselo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios Alámalé Y solo tú eres santo Santo Y santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Tú eres santo Oh, sí, Señor Y solo tú eres santo Santo, mi Dios Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo, mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias, Señor Gracias, Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh, Dios mío Es el tercer volumen Que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor Que sea de bendición, Señor Para los que van a escuchar, Señor Que seas tú ministrando a través de estos cantos Amado Dios, aleluya Te adoramos, Señor Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta Lo que daré en su sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Oh, alaba Simplemente alaba Díselo Estás sufriendo, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Tan Tiene la tierra Tiene la tierra Medio El alma Nara Tiene la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Alaba, Él está llorando. Alaba, en la prueba. Alaba, Él está sufriendo. Alaba, y no importa. Alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo a la iglesia. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba, y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Una vez más, díselo. Alaba a Dios. 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 Dale la gloria al que vive iglesia esta noche. Declaramos victoria. Cuando declare victoria, aleluya. No le haremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya. Hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Eres el grande misericordia. Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. puede sostener vamos a adorarlo no daré mi vida a nadie más que a él si mi Dios no daré mi vida a nadie más que a él no daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más porque sólo él me puede sostener siga adorando a tu Dios no daré mi amor a nadie más que a él si Señor no daré mi amor a nadie más que a él adorarlo no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más porque sólo él me puede sostener no daré mi amor a nadie más que a él si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a él no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más porque sólo él me puede sostener siga adorando a tu Dios no daré mi alabanza a nadie más que a él no daré mi alabanza a nadie más que a él no daré mi alabanza a nadie más no daré mi alabanza a nadie más porque sólo él me puede sostener una vez más díselo no daré mi alabanza a nadie más que a él no daré mi alabanza a nadie más que a él no daré mi alabanza a nadie más no daré mi alabanza a nadie más no daré mi alabanza a nadie más porque sólo él me puede sostener dale palmas al Señor esta noche gracias Jesús bendito tu nombre Señor